y de eso vamos a hablar hoy cómo podemos nosotros desarrollar el liderazgo para dar inicio, que hora es, yo creo que ya estamos pasados dos minutos sí, a tres, yo creo que es hora de iniciar entonces le dejo la palabra a nuestro líder Manny, que va a hablar un poquito al respecto gracias, gracias bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro Zoom de cada jueves eso sí, como habló nuestro mentor vamos a hablar sobre liderazgo y específicamente, ¿sabes? cómo podemos convertirnos en nuestra mejor versión cómo podemos descubrir nuestro potencial porque al final del día el propósito de este negocio es descubrir lo mejor de ti, ¿sabes? el mejor tú es uno de los lemas que tiene Nuskin discover the best you descubre el mejor tú entonces Nuskin por supuesto nos ayuda en el aspecto de cómo podemos descubrir nuestro mejor tú, o sea nuestro mejor ser a través de los productos a través de la salud cómo tener tu mejor salud eso, cómo tenerlos cómo poder tener una piel joven cómo poder cómo poder estar en tu mejor versión en el aspecto físico lo que es la salud y en lo que es y en lo que es en la manera que te ves y que te sientes pero también es muy importante el otro aspecto del negocio que es el aspecto mental o sea, cómo podemos adquirir nuestro mejor nuestra mejor versión mental nuestra mejor versión espiritualmente también que conlleva lo que es la mente entonces eso es una de las cosas que más trabajamos aquí en el negocio más que lo que es conocimiento del producto o conocimiento de cómo es que funciona por la ciencia lo más importante que tenemos que enfocarnos en trabajar y en cambiar es nuestra mentalidad el liderazgo que llevamos dentro de nosotros cómo podemos aumentar lo mejor cada día y eso es algo que toma tiempo es algo que se requiere dedicación y lo más probable es que se requiera de alguien que ya tiene cierto liderazgo para que nos enseñen para que nos guíen porque uno solo individualmente se hace un poco difícil poder adquirir una gran cantidad de liderazgo sin ninguna ayuda de nadie entonces es muy importante las personas con quien andamos las personas que escuchamos es típicamente lo que nos va a ayudar a aumentar nuestro liderazgo y bueno aquí tenemos unas cuantas personas hoy que más adelante van a hablar van a contar sobre de qué manera es que ellas han podido aumentar su liderazgo cómo es que han podido cambiar su mentalidad cómo es que han podido tener sus resultados en el negocio a través de un cambio de liderazgo hay algunas personas que han pasado a trabajar al principio y después eventualmente ven más resultados y por lo general es llevado al cambio que esa persona está teniendo que le ayuda a poder a que las personas la escuchen más o la quieran seguir porque ya ven a esa persona como más liderazgo ven que es una persona que le puede ayudar a guiarlos por el camino correcto entonces pero para hablar más en detalle exactamente qué significa ser un líder y cómo es que podemos empezar a convertirnos en líderes le gustaría pasar la palabra a nuestro mentor que tiene mucha mucha experiencia en lo que es respecto al liderazgo casi todos nosotros nos entrenamos con él por lo general para aumentar nuestra creencia nuestra autoestima o sea para ayudarnos a entender exactamente cuáles son los cambios necesarios para poder tener esto aquí y él nos ha ayudado a todos a ir cambiando la mente poco a poco para poder entender qué es lo que se necesita hacer para poder ganar dinero para poder subir de rango cuál es el cambio mental ese que todos estamos buscando en tener para poder adquirir mejores resultados porque muchas veces pensamos que los resultados son basados en las palabras que uno dice o la manera que tú le vas a llegar a la persona pero en realidad los resultados están basados en quién tú eres si tú eres un gran líder los resultados que vas a tener cuando hables con alguien van a ser por lo general bastante positivos porque eres un líder las personas por lo general escuchan y siguen a los líderes pero si nos falta liderazgo aunque uses las palabras perfectas aunque expliques el producto de una manera bien captivante o sea si nos falta liderazgo las personas no nos van a seguir y eso es una de las cosas que nos frenan a veces y que no sabemos a veces por qué no progresamos en el negocio y muchas veces tiende a ser por esa razón entonces le voy a pasar la palabra a nuestro mentor Argelio para que él nos nos diga un poco de qué manera es que él pudo alcanzar el liderazgo que tiene hoy en día con el negocio y de qué manera otras personas están también aumentando su liderazgo poquito a poquito en el negocio así que el mentor nos puede hablar un poquitico al respecto sí claro que sí Manny sí excelente ese es un punto súper fundamental para las personas que inician nuevas en este concepto por ejemplo las personas que se están conectando aquí en este Zoom pueden ser nuevos podemos llevar un poquito más de tiempo y demás la esencia para ganar dinero para crecer en lo que es en este concepto de negocio que es el network marketing está basado simple en el liderazgo los suplementos la tecnología de cuidado de la piel todo lo que pongamos de adorno son argumentos son suplementos son otras cosas pero lo que hace que funcione el negocio es el liderazgo si no aumentamos nuestro liderazgo estamos estancados en el mismo lugar no nos movemos si podemos tomar buena nutrición estamos excelentes en la salud podemos usar las máquinas nos vemos más joven pero si no aumentamos nuestro liderazgo estamos caminando en el mismo lugar el liderazgo es lo que hace que suban los renglones porque el liderazgo es el estudio que tú vas a avanzar diariamente por eso es muy importante todos los días dar un pasito al frente en nuestro liderazgo y por eso se dice que cuando triunfamos lo que realmente nos emociona lo que realmente se disfruta no es el pin que nos ponen el nuskin del timelí o del bludaimo o el cheque que no entra no empieza a entrar un dinero grandísimo eso se siente muy bonito pero realmente lo que uno disfruta de verdad es el liderazgo que es la persona en la que te convierte cuando llega a un bludaimo a un timelí a un diamante ya desde que arriba a la posición de diamante tu actitud tu liderazgo empieza a cambiar y empieza siempre a estar alegre nunca juzga a nadie no critica no envidia no odia siempre edifica tus esticulaciones cambian la manera en que mira cambia como tú tratas a tu familia cambia como te viste cambia gana en seguridad y eso es liderazgo y las personas que se reúnen contigo empiezan a notar ese detalle en ti y te empiezan a convertir en un imán de la persona y es lo que hace que tu negocio empiece a fluir de una manera bien fácil empieza a descubrir tu propio centro y te das cuenta de los errores que cometes a diario de la vida que tu vives que vives una vida estresado con prisa siempre nosotros cuando iniciamos este negocio el liderazgo está abajo y cuando el liderazgo está abajo hasta en la posición que te sientas se nota que falta liderazgo en la manera que gesticula se nota que falta liderazgo en la manera que mira se nota que falta liderazgo y cuando empieza a crecer empieza a notar esos efectos en ti y lo empieza a cambiar a través del estudio constante del trabajo en ti mismo constante de la autocrítica constante en ti mismo empieza a cambiar y empieza a notar que uno vive la vida estresado que se sienta hacia adelante estresado que camina de una manera con estrés que vive la vida con prisa y empieza a entrar en un estado de asentamiento de calma y paciencia y empieza a tener seguridad en lo que tú vas a hacer y la gente nota que tú estás viviendo una vida relajado sin prisa y entonces empieza a hacer todo despacio te baña sin prisa come sin prisa habla sin prisa te acuesta y duerme sin prisa y todo es sin prisa nosotros vivimos estresados porque nos falta liderazgo entonces la magia de que todo fluya en tu vida y de que tenga una vida saludable sin estrés que la gente que tenga al lado tuyo sean felices es que aumentemos nuestro liderazgo y de eso se trata la esencia de este negocio como nosotros aumentamos nuestro liderazgo para que nuestras cosas cambien por dentro primero para que fluyan fuera por eso dicen que tenemos que trabajar el mundo interior para que el mundo exterior se duplique nosotros mismos para que se duplique eso esa persona que está creciendo dentro de nosotros por eso la esencia de todo esto es aumentar nuestro liderazgo y como hablamos en el zoom que hicimos anterior que fue la presentación aquí el martes es cómo desarrollamos nuestro liderazgo y es bien simple hay que buscar un libro que se llama la magia de pensar en grande sea en audio o sea en libro la magia de pensar en grande de David Schwarz es uno de los libros principales para aumentar nuestro liderazgo porque al principio si se fijan en ese libro con ese audio dice yo siempre lo repito continuamente que lo que hace eso es lo que hace que descubra realmente en qué estamos fallando qué estamos haciendo mal que no subimos el liderazgo seguimos escuchando libros oyendo libros escuchando audio yendo a presentaciones conectándonos en el zoom pero sigo arrastrando mis problemas y cuando arrastro mis problemas yo no estoy cambiando como ser humano sigo sin liderazgo soy la misma persona los años pasan en mí como un empleado que no lee libros no estudia liderazgo una persona que va a la universidad y no estudia liderazgo es una persona que camina en el mismo lugar el resto de la vida por eso los líderes no dicen que nosotros tenemos 100 años o 50 años 60 años pero tenemos un año repetido 50 veces o 60 veces o 100 veces los años avanzan cuando trascendemos a otros niveles y eso se trata de liderazgo en el libro de la magia de empezar en grande de David Schwarz en la primera página dice una parte que me encanta mucho a mí tenga el valor de convertirse en su propio crítico constructivo mientras no entremos ahí y buscamos seamos nosotros mismos nuestros propios críticos es casi imposible subir de liderazgo porque estamos arrastrando con los mismos problemas por eso es muy importante buscar nuestros errores y corregirlos y eso no hace un profesional y cuando corregimos los errores a través de la autocrítica en nosotros mismos eso nos sube de nivel y aumentamos el liderazgo y un líder se mide por la persona que lo sigue si no te sigue nadie tú no eres líder si te sigue una persona eres líder de una persona si te siguen cien personas está aumentando tu liderazgo si te siguen mil personas está aumentando tu liderazgo como Napoleón Hill fue un líder lo siguieron muchas personas siguen su trayectoria Marco Aurelio fue un líder muchas personas lo siguieron Martin Luther King Jr. fue un líder muchas personas lo siguieron Napoleón fue un líder muchas personas lo siguieron entonces para subir el liderazgo tenemos que hacer que muchas personas confíen en nosotros se sientan protegidos por nosotros o sea que nosotros seamos capaces de influenciar en ello y ayudarlos a que se transformen en mejores personas que se conviertan en líderes del siglo XXI hay que guiarlo que líderes que libros necesitan escuchar que audio necesitan escuchar a con quien me conecto quienes son los líderes que me van a ayudar y eso lo va a ayudar al nuevo que se convierta en un líder también y esa es la naturaleza y la raíz de que este negocio fluya tenemos que convertirnos en líderes para poder influenciar sobre otros y que ellos se conviertan en líderes también mientras eso no suceda estamos avanzando pero prácticamente casi en el mismo lugar o sea que lo que funciona en este negocio es el liderazgo para podérselo pasar y duplicárselo a otras personas por eso necesitamos de este tipo de entrenamiento en esta escuela de Zoom para aumentar nuestro liderazgo por ejemplo líder que me escucha que ya eres un ejecutivo a la vez que llegas a ejecutivo tu misión es aumentar tu liderazgo y como lo aumentas es escuchando audio leyendo libros y hablando aquí contando tu historia si no hablas aquí no te suelta como líder necesitas expresarte y hablar tu sentimiento como te sientes que tan motivado estás que tanto trabajo tú has pasado para llegar donde estás porque si ya eres un ejecutivo ya has ascendido a otros niveles ya tu liderazgo está cambiando tu estima está cambiando tu seguridad está cambiando te está convirtiendo en un líder pero eso necesita expresarlo aquí hablarlo para que te suelte la lengua para que te quite el miedo y cuando eso sucede te está convirtiendo en un líder que puede influenciar en otras personas y puede así ayudar a que otros se conviertan en líder entonces el líder que me escucha si ya tiene ciertos niveles si ya tiene un grupo si ya eres ejecutivo oro, lápiz en la posición que tengas cuenta tu historia aquí a nosotros a las personas que te están siguiendo que somos una familia que está en confianza y eso te va a subir tu liderazgo wow ok gracias 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 mentor gracias excelente excelente información que nos ha compartido eso sí y si tenemos unos cuantos líderes antes de llamar a los primeros líderes me gustaría hacerte una pregunta y también para todos los que están aquí en esta llamada hoy si tienen alguna pregunta sobre el negocio sobre cualquier aspecto de lo que quieras saber para cumplir sus metas ya sea llegar a ser un representante de marca o ya quieras ser un diamante azul un rubí cualquier pregunta que tengas o duda que tengas o inquietud sobre el negocio o algo que te sientes trabado en el negocio esto también es una buena oportunidad para preguntarnos a los líderes a Helio cómo puedo desbloquearme o cómo puedo sobrepasar un set de obstáculos que a lo mejor estás teniendo en el negocio pero la pregunta que tengo es respecto a lo que es el liderazgo en sí en general porque aquí todos los que estamos aquí estamos en Nukin entendemos el lado de los productos que tenemos que ofrecerle el producto a la persona para que lo consuma para poder tener dinero entendemos que al final del día tiene que haber una consumición del producto pero que sabemos que para que eso suceda para que la persona se motive a comprar el producto e invertir en el producto requiere cierto liderazgo pero que específicamente para alguien nuevo que no ha escuchado a lo mejor mucho la palabra liderazgo o qué es lo que significa que involucra lo que es liderazgo o sea cuáles son las acciones que toma un líder o que identifica el aumento de un liderazgo es llamar a más personas o es hablar diferente con la persona o es otra cosa o sea de qué manera es que una persona puede identificar los problemas que uno tiene o en que uno puede mejorar el carácter o lo que sea para aumentar el liderazgo excelente pregunta Manny wow esa es una de las preguntas fundamentales que el nuevo y que ya el que lleva tiempo necesita escuchar esa es una pregunta que me encanta sí liderazgo normalmente vamos a hablar de liderazgo en network marketing en network marketing por ejemplo cuando se entra a una compañía si te fijas las personas que no tienen liderazgo a cada rato se cambian de compañía no tienen seguridad no tienen liderazgo todavía se brincan de compañía en compañía un líder jamás se anda cambiando y brincando de aquí para allá y dejando a la gente abandonada porque cuando tú traes personas a este negocio es porque ya tú tienes que estar seguro de donde tú entraste por eso el líder que es líder que se empieza a mostrar como líder desde el principio antes de empezar a entrar personas en el network marketing como decimos nosotros es a parir niños y un padre bueno y una madre buena no abandona a sus hijos el líder que entra el que no tiene liderazgo que es un pseudo líder que piensa que es un líder yo le llamo pseudo líder entra y a los dos o tres meses alguien le presenta un plan y le ofrecen dinero de otra compañía y se cambia de compañía eso no es liderazgo el líder tiene paciencia el líder es una persona que por lo general cuando entra a este concepto chequea todo mira el plan de compensación de la compañía el líder cuando va a las presentaciones por lo general lleva presencia de un liderazgo como decía Iván Morales un gran líder que yo soy muy seguidor de él aunque no es de Nuskin es de los años 80 murió en un accidente de avión él decía que un líder siempre se baña y se viste bonito se ponía corbata con color rojo para decir stop el color rojo cae como un stop para como el semáforo para que todo el mundo se fijara traje oscuro camisas blancas eso claro que es en los años 80 pero hoy en día quiere decir que si tú eres empresario y si tú eres un líder tú eres la empresa tú eres la compañía según tú te vistas según tú te muestres así tú estás exhibiendo tu compañía si anda sucio mal vestido para presentar el plan la gente ve en tu edificio mal pintado que se está cayendo no hay liderazgo ahí por eso es muy importante el líder se viste bien se afeita se pela si tiene barba se la recorta eso es liderazgo mostrar que tú estás representando un negocio multimillonario el líder un punto fundamental también del líder es que el líder cuando trae un nuevo el líder siempre va con la intención de ayudar al nuevo nunca lleva la intención de yo quiero ganar dinero con el nuevo nunca lleva la intención de vivir de nuevo por comprar el producto al nuevo para ganar dinero no el líder siempre va con la intención de ayudar a su nuevo hijo que está naciendo como los padres ayudan a sus hijos a que crezcan eso es liderazgo el líder por lo general jamás juzga jamás critica es un líder el líder es paciente como dicen y el líder siempre entiende que el nuevo aún está naciendo y empieza a pasarle la manito a mí me asombra cuando hay un líder nuevo que empieza a crecer y abandona a sus hijos no lo quiere ayudar porque dice que ya le dijo hoy lo que tenía que hacer y los padres con sus hijos si se fían una madre le dicen 50 mil veces al niño no te sienta ahí no toques mi niño límpiate aquí y jamás se cansa y el niño crece y se hace hombre y pasaron 20 años y esa madre todavía le está repitiendo las mismas palabras a ese niño así somos nosotros en este negocio eso es un líder un líder es paciente con su nuevo prospecto y se pasa toda la vida ayudándole aunque el líder nuevo no entienda lo que le está diciendo tenemos que ser pacientes educando al nuevo eso es liderazgo liderazgo es paciencia liderazgo es perseverancia un líder jamás se cansa y jamás cuitea cuando ve un obstáculo porque el líder sabe que los obstáculos son para pulirse para crecer si se fijan el que no tiene liderazgo cuando entra aquí en cuando se encuentra el primer obstáculo que la compañía le mandó un producto sin que lo pidiera porque el otro líder lo quiso ayudar para que acumulara puntos gratis o cuando se le retrasa un pedido o cuando le sale un granito o cuando le pasa cuando el líder de arriba no le gusta la presentación que hizo o porque lo pisoteó le habló mal y ya se quiere ir del negocio abandona su escuela abandona su propósito de vida eso no es liderazgo el liderazgo sabe que todos los errores todos los problemas que cometan y todas las dificultades que pasen eso te ayuda a pulirte como ser humano eso si no hay errores no hay crecimiento no hay experiencia que vivir por eso el líder jamás cuitea con ningún obstáculo el líder sabe que él tiene que estar preparado para vencer cualquier dificultad que se le presente en el camino como una persona cuando abre una pizzería o un restaurante para vender McDonald's él sabe que a lo mejor mañana en la próxima esquina tiene una competencia y si alguien abre en la próxima esquina y tiene una competencia yo voy a cerrar mi local porque tengo competencia eso no es liderazgo como que ahora con Nuskin tuvimos un perteneco cáncer en Nuskin y dijeron que todo lo que tuviera en IT number se le iba a bloquear la franquicia y que tenían que cambiarse de mercado o que tenían que vender su franquicia no podían ganar dinero y eso es un obstáculo eso es un problema que se nos presenta que hace que no tiene liderazgo ay me voy esto está muy complicado no me gusta esto siempre lo mismo que hace el líder llama a la compañía y llama a la compañía y busca soluciones y busca soluciones y si no encuentra una solución las crea pero resuelve el problema porque cuando tú buscas encuentra porque al que llama se le contesta y al que toca se le abrirá eso está escrito en la biblia por eso el líder no cuitea ni se queja busca soluciones eso es liderazgo por eso desde que se presentó el problema de la IT number yo hablo todos los días con nuestra gerente de venta de Nuskin y le pido ayuda y le pido soluciones y todos los días llamo y resolvemos el problema hasta que hoy dijeron finalmente Nuskin resolvió el problema hasta el cansancio porque tenemos que la perseverancia y la presistencia bate la resistencia por eso el líder jamás se queja y nunca se cae por un problema o muy grande que sea el problema eso es liderazgo eso es lo que tenemos que desarrollar por eso el líder no se queja ni critica el líder busca soluciones y si no la encuentra como dije ahorita las crea eso es liderazgo así que el líder que me escucha cuando te encuentre un obstáculo siéntete feliz que eso Dios te lo está poniendo en el camino para que te pula como líder para que aprenda a brincar obstáculos porque si no te ponen los obstáculos no descubres jamás en tu vida para lo que fuiste hecho no descubres realmente que tanto liderazgo tiene por eso hay un refrán que dice el líder se mide por el tamaño del obstáculo que lo derrumba el líder se mide por el tamaño del obstáculo que lo derrumba si tú tienes un obstáculo chiquitico y lo brinca tienes cierto liderazgo pero si se presenta un obstáculo más grande y te tumba esa es tu medida del liderazgo así que el líder jamás te dé por vencido lucha y lucha hasta lograr tu sueño para que así te convierta en un líder y la gente te pueda seguir un verdadero líder hace como Napoleón hace como hizo Master Luther King Jr. mueren en el campo de batalla jamás se rinden siempre que se trate de luchar por tus sueños porque hemos muchas personas muertos en la guerra luchando por un sueño ajeno muchas personas mueren luchando por un sueño ajeno pero cuando se trata de nuestro propio sueño como nuestro cuerpo nos lo dieron de gratis jamás luchamos y perseveramos por lograr nuestros éxitos así que púlete y mire tu liderazgo y nunca te raje así te pongan un obstáculo más grande que Mike Tyson eso es liderazgo wow ok wow excelente excelente gracias mentor gracias por esa gran motivación información así que bueno ya saben ya exactamente qué significa ser un líder y lo que tenemos que hacer entonces me gustaría ahora presentar algunas personas en el equipo que ya tienen ya ciertos liderazgos para que conozcan quiénes son los líderes de Titsunami quiénes son las personas que ya están teniendo ciertos resultados y que nos cuenten un poquitico sobre su historia exactamente cómo es que han podido llegar a donde están hoy en día así que bueno ya escucharon ya nuestro mentor exactamente lo que es el liderazgo espero que hayan tomado algunas notas y me gustaría primero pasar a la persona la nueva representante de marca del equipo de Titsunami una joven emprendedora no sé si estará disponible pero esta es una persona que empezó hace bien poquito en el negocio ni siquiera vive en Las Vegas o sea que está haciendo negocios de lejos sin tener la ayuda personal aquí de uno a uno pero ha podido adquirir grandes resultados a su edad joven con menos de 20 años y hoy en día ya se ha convertido en una representante de marca en la compañía Nuskin y por supuesto se ha motivado 100% con los productos con los resultados que ella ha tenido con historias de otras personas jóvenes también que han podido cambiar su vida por completo han podido crearle un legado a su familia y hoy en día viven en abundancia financiera y me imagino que ella también captó esa visión así que me gustaría presentarles a Araceli Cruz nueva representante de marca de Tim Tsunami para que nos cuente su historia en cuanto tiempo que lleva aquí con Nuskin hola buenas noches a todos buenas noches Araceli ok estás en vivo en YouTube en todas partes así que vas a ser famosa pues antes que nada yo quiero agradecerles a ti a tu papá a mi tía a tu mamá por el todo el apoyo que me han brindado en especialmente a nuestro mentor que aunque como tú dijiste no estamos cerca estoy un poco lejos pero a mi lo que me yo empecé a tratarme en septiembre pero empecé el negocio en enero de este año no en febrero perdón en febrero de de este año y pues yo desde cuando me estaba estaba tratándome yo entraba yo a los zoom no no me importó si no todavía no metía gente yo quería saber más sobre lo que era Nuskin y pues cuando empecé cuando empecé a entrar a los zoom primero me me aburría no entendía bien pero ya después de unos de como de dos semanas ya estaba yo entendiendo y empecé yo lo que yo empecé a hacer fue a leer los libros ya leí el de un poco del de la magia pero leí otro ay no recuerdo acá lo tengo pero no me acuerdo pero me empecé a motivar yo sola y como yo siempre he tenido en mente que no quiero ser que yo quiero esclavizar al dinero no quiero que el dinero me esclavice y pues no le he puesto muchas yo yo siento que yo no he dado lo mejor de mí tal vez porque me falta más liderazgo pero este estoy aprendiendo y pues lo que me motiva es que los productos son buenos y yo he visto resultados en mí y por eso también es que estoy más motivada wow ok excelente wow y bueno ahí ven no han dado todavía no han dado todavía 100% y ya está logrando resultados y Arezali cuál es tu meta a largo plazo con Nuskin o sea qué es lo que tú quieres alcanzar con este negocio pues ahorita no tengo establecida una meta con fecha y y lo que quiero ser pero a lo que quiero llegar perdón pero yo quiero llegar a lo más alto que se pueda ok perfecto excelente ok bueno pues gracias Arezali por compartir so grande me encanta tu historia una joven muy emprendedora que tiene un futuro brillante con Nuskin a su edad la mayoría de la gente a su edad no están enfocados en hacer un negocio por lo general todavía no saben lo que quieren en la vida pero por lo menos Arezali está tomando acción y creando un mejor futuro para ella y para sus futuras familias así que felicidades gracias ok ok bueno pues me gustaría también presentar presentar a otra representante del equipo que también esta es una persona que ya lleva ya bastante tiempo en el negocio yo pienso que casi el mismo tiempo que nosotros unos 4 o 5 años ya y haciendo el negocio ya unos 2 años casi 3 años pero que al principio no tuvo resultados se demoró bastante para adquirir resultados en el negocio le faltaba liderazgo de lo que estamos hablando hoy pero poquito a poquito fue mejorando mejorando y mejorando hasta que logró poder alcanzar el rango de representante de marca que hoy en día está ayudando también a otras personas a que también alcancen ese mismo rango que ya ha llegado para subir de posición así que me gustaría presentarles a un Berlina González para que nos cuente su historia de cómo es que ella empezó en el negocio cómo fue que se demoró saber cuál fue su trayectoria para llegar a representantes de marca cuáles fueron algunos de los obstáculos que se enfrentó y cómo se siente hoy en día ella con el negocio hola qué tal hola yo tengo aquí desde el 2017 tomando los productos y pues a mí me han ayudado mucho si me escucho bien no no se oye bien estoy un poquito bajito a ver es que tengo a ver a ver ya un poquito no hay un volumen al lado el volumen no se puede subir ahora sí no 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 pero bueno vamos a subir el volumen al teléfono a ver yo creo que se desconectó sí sabemos que un belina no es muy cibernética me imagino que se puede haber desconectado y seguro que va a volver a entrar enseguida está bien ok bueno entonces pues seguimos con ella al ratico ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí escuchamos ah pues les decía que yo desde el 2017 empecé a tomar los productos y me han ayudado mucho porque yo tenía migraña tenía colesterol padecía de dolor de pies y pues ya gracias a Dios todo eso se me ha quitado y ya me dio me llamó la atención en hacer el negocio y aunque no tenía buenos resultados al principio me desanimaba porque yo miraba que otras personas que entraban luego luego avanzaban y yo estaba como estancada que no no avanzaba y pues no yo siempre seguía siempre no me me gustaba siempre ir a las presentaciones llegué a ir también allá a la compañía Ayuta varias veces y pues no le he echado todas las ganas y este y aquí estoy todavía ya gracias a Dios me hice representación representante de marca y y este pues gracias a Dios que sí me han he tenido buenas respuestas de algunas compañeras de algunas amistades y personas que yo ni conozco me han me han me han me han dado buenas respuestas pero sí me sí me ha costado un poquito de trabajo pero aquí estoy aquí estoy yo quería pedirles ayuda a ustedes a ver si me podían ayudar en en este en en cómo les quiero decir en a ver si podíamos hacer a una a una compañera que yo le veo que tiene que que le echa muchas ganas donde quiera en el trabajo la he visto hablando con los supervisores les ha regalado una botella de jugo a algunos supervisores y este ella es Elsa y Elsa va a venir el día 20 aquí con nuestro mentor y yo quisiera a ver si pudiéramos este darle seguimiento para a ver si se hace también ella representante de marca que me que pues que Argelio le le diera más más este información porque ella de hecho no puede venir a las presentaciones porque su esposo no parece ser que no está de acuerdo en esto y pero ella le está echando ganas al negocio yo la he visto ella si quiere me dijo que ella tenía ganas de hacer suelo hay porque quiere la el uniespa ok fue la que fue a la casa mandé fue la que la que fue a la casa no ella no es la que fue ahora es una señora que apenas está tiene un mes apenas tomando esto ella es otra es una compañera mía de trabajo ok perfecto no pues ahí seguro no ahí tiene todo nuestro apoyo para para ayudar a la casa representante marca ya vamos a trabajar y pues ese es mi testimonio que que yo ya tengo pues desde el 2017 y pero le he echado todas las ganas yo le y ahora estoy escuchando ya líderes ya me compré mis audífonos y ahora estoy escuchando líderes ya pues ahí voy poco a poco ven ok wow excelente excelente gracias Invalina Invalina una preguntita más pues ya ya sabemos que llevas un tiempo en el negocio y que te demoras un tiempito para adquirir los resultados y por supuesto es frustrante cuando sabes ves a otras personas que están avanzando más rápido que tú y tú echándole ganas pero qué fue lo que te hizo a ti no querer cuitear en el negocio y también de qué manera es que has aumentado tu liderazgo o sea qué es lo que has hecho para aumentar tu liderazgo y para no cuitear el negocio no pues yo yo siempre he querido salir adelante y yo ya yo ya quiero retirarme de mi trabajo y quiero estar saludable son muchas las razones ves quiero estar saludable y quiero tener una fuente de ingresos que no me que no me cueste tanto trabajo porque pues yo ya ya tengo mis años y ya quiero dejar de trabajar y luego qué más me preguntaste que qué es lo que has hecho para aumentar tu liderazgo pues cuando cuando hice mi LOI estaba yo tan me costó mucho trabajo ves yo era mi red sí sí aportaba algo pero yo cuando me llegué a mirar que me iba que no iba a hacer los puntos yo yo hacía mis compras para no para no caerme para seguir adelante y ya después cuando ya hice mi cuando ya me hice ejecutiva ya entonces tenían que ser dos mil puntos y ahí vieras cómo me costó me costó trabajito yo 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 tenía que hacer mis compras ves para no caerme lo hice por algunos meses pero ya ahora ya tengo tres meses que no tengo que hacer compra wow y no me he caído ya wow wow solo cobrar ahora sí ahora ahora sí estoy cobrando poquito pero estoy cobrando y pues ese es ese es mi testimonio aquí estamos ok gracias gracias por compartir ahí tienen un ejemplo perfecto de lo que es la perseverancia cuando no te rindes cuando tienes una visión clara de lo que quieres lograr es posible saber adquirir tus metas aunque te demoren un tiempito más gracias Ambalina y aquí tenemos tenemos a alguien más aquí está ya sin mute Marta Laura Arellano esta es otra representante de marca que ya lleva ya unos cuantos meses como representante siempre está conectada siempre conectada en los zooms hasta ahora no creo que se ha perdido ningún zoom yo creo que es una de las más puntuales y es una persona no hemos escuchado mucho de ella pero encuentra a personas buenas Rogelio me parece que es que fue ella la que lo invitó y otros líderes también aquí en el equipo es una persona que sabe cómo comunicarse o por lo menos sabe cómo crear una relación para que se interesen los demás en mirar lo que ella está haciendo así que Marta Laura ¿estás disponible? ¿sí? ¿no? sí, ok ahí la veo hola Marta pues gracias gracias por estar con nosotros aquí otra vez me gustaría que nos cuentes un poquitico sobre cómo fue que llegaste a conocer Nuskin y cómo fue que llegaste a llegar al representante de marca no sé si si sabías exactamente lo que estabas haciendo o si pasó de casualidad pero nos puedes contar un poquitico sobre cómo fue que entraste en Nuskin y cómo fue que llegaste al representante de marca tan rápido next ¿nos escucha? no no yo creo que a lo mejor no nos escucha aló Marta ¿nos escucha? hey Manny ya dijo que next el próximo sí Manny y para todos los que están conectados si Marta Laura es una súper líder ella le ha costado un trabajo si se conecta pero es una persona que hasta ahora todavía no ha podido hablar bien sobre en Zoom y demás como que se siente un poco prohibida pero es una súper líder es una súper bella persona ¿por qué? porque ha podido arrancar y crear un volumen increíble ahora en estos últimos meses prácticamente sin conocer absolutamente nada de Network Marketing ella lo ha hecho ayudando a personas enfermas todos los que están enfermos en familia amistades es una persona que le encanta ayudar y como le gusta ayudar el que ayude en este negocio prospera porque Newskin tiene esa tecnología que sirve muy bien para fortalecernos nosotros mismos para luchar contra las enfermedades y eso es lo que ha hecho ella es un poco prohibida ojalá y no pudiera aunque sea contar un poquitico ahorita si puede si se siente relajada si no bueno en la próxima pero si puede contarnos un poquitico solamente de cómo lo ha podido hacer y para que inspire al nuevo que está entrando solamente contando nuestra historia nuestra historia por muy simple que sea y cuando prácticamente no sabemos hablar en público y demás el nuevo dice si ella puede hacerlo yo también o sea que el que menos habla el cohibido es el que realmente manda un súper mensaje al nuevo que está empezando porque el nuevo cuando escucha hablar a Manny o a Marilín o a una persona que puede hablar muy bien dice que va eso está muy difícil para mí y entonces el nuevo se cohibe o sea que si escuchan a una persona nueva que tiene mucho liderazgo como ella que aún no ha hablado créeme que esa es la mejor ayuda que el nuevo puede tener así que Marta Laura si ahorita aunque sea nos saluda aunque sea para que te quite el miedo si es que lo puedes hacer sería muy bueno para la próxima puedes hablar o dejamos para la próxima para la próxima ok para la próxima para la próxima va a estar lista si no no te ayudo más ok mentira mentira pero gracias por todo gracias gracias ok bueno entonces vamos a pasarle entonces a otra persona que tenemos aquí que también es una representante de marca ella también subió explotó rápido con su negocio y rápido llegó al no solamente representante de marca sino pudo llegar a los rancos más altos todavía por encima de representante llegó a oro y después gratis como en tres meses cuatro meses bien rápido y esa persona es Laura está aquí conectada y Laura también es un poquitico tímida pero por lo menos se suelta un poquitico más y también es una persona que ya tiene mucha experiencia muchos años de experiencia en lo que es las redes de mercadeo antes de Nukin o sea que ya ella entiende lo que es el concepto de las redes de mercadeo ha tenido experiencia vendiendo y construyendo equipos en otras compañías y eso fue una de las razones por la cual tuvo resultados rápidos cuando entró Nukin porque ya ya conocía a ciertas personas ya entendía cómo es que funciona el negocio y cómo mover un producto y entonces pudo adquirir ciertos rangos bien rápido y me gustaría que Laura si está disponible que nos cuentes un poquito sobre su historia cómo fue que empezaste en Nukin cómo fue que pudiste avanzar de rango tan rápido y sí y cuáles son tus metas con el negocio hoy en día ¿está disponible Laura? sí nada más que no se ve está bien ahí vemos tu flor no sé cómo se ve no sé qué leen muy buenas noches este ¿qué les digo? pues yo para mí es un placer estar en esta compañía con ustedes este es una compañía que pues es muy muy amigable es lo que me gusta que no hay envidia no hay nada hay mucho apoyo puede contar uno con todos ustedes en cualquier momento yo creo que esa es la clave para para que uno no se desanime porque en otros lados si yo me he metido he estado en muchos lugares y empiezo bien motivado convence pero una vez ya que estoy adentro ya ni me pelaron y aquí no aquí es bien bien diferente y luego he tenido mucho apoyo por don Argelio que las personas que le he llevado las ha ayudado mucho este en cuestión de la salud eso también ha funcionado bastante para mí es una satisfacción poder ayudar a alguien a que se pure eso es lo más lo más bonito pues que he experimentado ahí y me gusta me gusta y le sigo echando ganas da trabajo no es fácil pero pues uno le tiene que ganas si uno quiere uno puede y ahí la voy a seguir a ver qué pasa si me escuchan sí 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 perfecto perfecto Laura me gustaría preguntarte ¿sabes? ¿cuál es tu experiencia con el con nuevo marketing? porque sé que anteriormente ya lo habías hecho ¿sabes? ¿qué tiempo llevas experimentando este modelo de negocio y ¿por qué entonces decidiste aparte de la cultura y eso que hablaste sobre Nuskin que es mi amistable o sea ¿por qué decidiste continuar hoy en día con el negocio y qué y qué metas tienes con lo que es Nuskin? pues ese negocio sí funciona es diferente se se está contando ¿aló? ¿laura? se está contando este a mí que que de verdad de verdad ay no sé tanto no sé por qué traigo malas todavía se está cortando ok no ya ahora sí ahora sí escucha ya escuchamos el ya pero ese negocio sí funciona porque los productos de alta calidad son de la nada no sé qué pasa que no no se oye no sé yo tampoco los escucho sí pero sí te escucho ahora laura como que está baja la señal mani eso eso es a la mujer la internet a la mujer el wifi está un poquito ya pueda que sea la internet de ella sí eso va a ser la internet está bien laura pero sí si te escuchamos así que gracias por compartir yo sé que la internet está un poquitico sí porque yo los yo los veo perfectamente bien pero se corta también yo sé los escucho el batito se congela la internet se congela sorry está bien no hay problema no hay problema no pero sí pues te escuchamos al principio todo lo que dijiste gracias por gracias por compartir y sí percibí aquí en el zoom que me sale que que la señal está un poquito baja pero pero gracias por compartir laura ahí tienen una ejecutiva lápiz en nuestro equipo y sí es una persona que está teniendo buenos resultados y yo sé que una de sus metas es calificar para el próximo viaje de éxito así que vamos a ayudarle a hacer todo lo posible ok perfecto vamos a ver si tenemos algún otro representante hay que cerrar yo creo que esos son todos los que tenemos aquí en la llamada de hoy así que bueno tenemos a alguien más nuestra mentora me gustaría pasarle la palabra para cerrar esta noche nuestra mentora Marilyn Marbar todos la conocemos no sé si todavía sigue un poquitico ronca porque ya sabemos que le gusta hablar bastante si alguna vez están aburridos y necesitan hablar con alguien llámen a Marilyn que ella se siente feliz de hablar con todos ustedes así que Marilyn nos puede contar un poquitico sobre tu historia con Nuskin y de qué manera es que tú has podido aumentar tu liderazgo en el tiempo que llevas en este negocio gracias 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 bueno todavía estoy un poquitico ronca porque bueno verdaderamente no he hecho el reposo que necesito porque no he dejado de trabajar y entonces mientras esté en mi meta enfocada que es grande bueno creo que seguiré ronca hasta que llegue a donde quiero llegar bueno Marilyn Malbar por si hay alguien que no me conoce de los que estén conectados no creo que haya ninguno todos me conocen la que hacía bastante comida que arroz de una pizza bueno una de las cosas que que ha hecho que crecer mi liderazgo es primeramente conectarme más con mis líderes de mi equipo yo estoy trabajando con todo mi equipo el de afuera es un extra que aparece pero en realidad estoy ayudando a crecer a toda la gente de mi equipo yo quiero que para el próximo viaje tenga una meta no es muy grande pero por lo menos llevar a unos 30 del equipo y entonces lo primero que tengo que hacer es ayudarlos a que crezcan a que se dupliquen a que dupliquen cada conocimiento y y en eso es lo que ha hecho que estoy creciendo que estoy logrando mis metas que aquí como ven esa lomita que ven allá atrás a ver es un pedacito de Hawaii Hawaii ya está decretado ya está hecho ese viaje desde que lo dieron yo dije para ahí me voy y por supuesto es trabajando duro familia hay que trabajar si hemos trabajado años de los años para otras personas cansadas enfermas con dolores con malestares ¿por qué no vamos a trabajar para nosotros? creo que si cada uno puede pensar un momentico nada más todo lo que hemos hecho en la vida hasta ahora y los resultados que hemos tenido hasta ahora se dan cuenta que por lo general han crecido una pizquita así nada más una casa que no es de uno porque se meten 30 años para pagarla un carro que a los 5 años el mío lo termine de pagar está viejo ya quiero mi Tesla nuevo y es así la vida está en constante movimiento pero si tú no te logras si tú no buscas el por qué ¿por qué yo tengo que hacer esto? eso lo habla el mentor lo habla Manny lo hablan lo hablan todas las personas que han llegado a lograr su sueño si no encuentran un por qué y para qué y a quiénes voy a ayudar con esta abundancia que nos tiene el universo aquí en este en este negocio nadie tiene ni la menor idea de la cantidad de dinero que se puede ganar y no es el dinero es la cantidad de personas que vamos a ayudar con ese dinero que tenemos en nuestras manos y en todos los aspectos en salud en necesidades económicas en hambre yo tengo toda mi familia en Cuba mi mamá es la única que está aquí y si yo no estuviera en este concepto yo no pudiera estar ayudándolos en este momento tan crítico yo estoy seguro de que cada uno de ustedes tiene una familia en su país que tiene necesidades y que ustedes quisieran ayudarla y no pueden porque no tienen la absorbencia económica para poder mandarle lo que ellos necesitan entonces aquí está la oportunidad aquí están sus sueños es un vehículo tal vez tu sueño sea abrir una línea de peluquería otro sea tal vez pero esto te va a garantizar que por lo menos tengas la abundancia en tus manos para lograr poder lograr tus sueños y tienes que hacerlo de una forma honesta sincera ayudar de corazón a las personas porque el crecimiento de ellas es el crecimiento tuyo por eso es que tú vas a crecer o por eso es que vamos a crecer mientras más ayudemos a las personas en la salud en la belleza en el crecimiento del cómo hacer dinero más vamos a crecer nosotros y de eso se trata esto que que nos ha brindado esta vida este universo Dios todopoderoso pues sin él yo creo que no somos nada y es el momento ya de que ustedes tomen la determinación de verdaderamente decir ahora sí lo voy a hacer ya cuando ustedes digan eso olvídate no hay límites pero en ningún sentido va a haber límites y bueno y ustedes lo están viendo con todas las personas que conocen y otra cosa que les voy a decir ya antes de cerrar todos los que no han ido a la compañía traten de ser los primeros en comprar el ticket no se van a arrepentir de ir en julio a conocer su compañía nuestra compañía una compañía que está a cinco horas de aquí inviertan lo que tengan que invertir en carro en hotel en ese es su negocio no lo piensen que hemos gastado mucho en cerveza en puerquito en en cosas que no nos han aportado simple y llanamente daño para nuestra salud ahora por primera vez van a invertir en su negocio millonario así que les deseo que continúen en sus sueños que no dejen de soñar que todos los sueños son posibles gracias Umbelina eres un ejemplo de 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 la edad de la edad de nosotras que persististe eres un ejemplo de que todo el que tiene su negocio que quiera crecer tiene que invertir para lograr su sueño si no inviertes no vas a lograr nada nosotros lo hicimos nosotros nos empeñamos con tarjetas de crédito nosotros nos empeñamos con atraso de pago en nuestras cuentas todo el que quiere un sueño tiene que tener sacrificios sueños sin sacrificios no hay no conozco a ninguno si ustedes conocen a una persona que haya logrado un sueño grande sin ningún sacrificio por favor compartanlo en el equipo para saber quién es la persona esa pero todos los grandes hasta el de Amazon el que hoy por hoy hace que nos mantengamos conectados a través de esta tecnología todos han pasado trabajo todos han tenido que invertir todos han fracasado entonces tiene que estar preparado para qué voy a aprender de ese fracaso todos los fracasos son lecciones y aprendizaje y todos estamos todos los que queremos el éxito lo vamos a tener ¿saben quién no fracasa? el que no intenta nada el que no hace nada diferente el que se quiere mantener en el mismo lugar y se muere como mismo llegó a la tierra esa es la única persona que no fracasa y que no tiene problemas en su vida y que vive trabajando para los sueños de otros así que gracias por estar aquí líderes y pronto vamos a estar todos juntos en nuestro viaje de éxito porque juntos somos mejores wow ok wow excelente excelente wow nuestra gran motivadora Marilyn McBarno así que me siento bien motivado de tomar acción después de escucharla así que y ya saben muy buen punto que tocó ella la compañía ya va a estar abierta tenemos un evento allá se llama la cima del éxito en julio y es uno de los eventos más grandes que es alojado por los team elites y diamantes azules de la compañía o sea la organización que se llama OTG o One Team Global un equipo global es la organización de líderes de Nuskin que ayudan a los distribuidores a poder ejecutar y tener resultados en el negocio así que la fecha está preguntando Araceli va a ser viernes y sábado no tengo el día exacto pero me parece que es el 17 y el 18 de julio la semana que viene ya van a estar los boletos disponibles para comprar no son unlimitados como dijo nuestra mentora Marilyn los boletos no son unlimitados así que cómprenlos lo más temprano que puedan para que no esperen hasta el último día cuando ya estén agotados y para este evento estoy seguro que van a ir bastante gente porque como ya ha pasado un año completo que no han ido nadie a la compañía seguro que hay mucha gente que tienen el deseo de conocer quién es Nuskin así que Marilyn tienes una pregunta más no quería decirte que los que estén interesados que van reservando el hotel porque dile que ya por lo menos nosotros hicimos la reservación ya y como vienen gente hasta de otros países se limita señores háganlo todo con tiempo para que después no estén dónde me voy a quedar ¿me explico? todo con tiempo si pueden sí y también preguntaron cuál es el precio o es el cumpleaños de Araceli parece o Araceli vas a pasar tu cumpleaños allá entonces en Utah y qué precio tiene preguntó Rogelio el precio el precio va a ser más de entre los 100 dólares de 100 a 120 dólares probablemente va a ser el precio hace un año hace un año atrás no hace más de un año atrás en el 2019 cuando sacaron los boletos para el 2020 que no se pudo hacer nada en el 2020 era por 5 personas 455 dólares que era un especial ahora como estoy seguro que no venden un especial y lo van a vender a lo mejor individual si lo venden en 5 te va a ahorrar algo pero individual el ticket el boleto seguro que va a estar en 100 dólares por ahí más o menos no tengo el precio exacto porque todavía no están disponibles pero para que tengan una idea va a ser entre los 100 dólares por el boleto y son dos días el evento ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿no? ok bueno familia pues eso ha sido todo entonces